Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para la Virgen María, asunta al cielo. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Inmaculada, asunta al cielo, tú que vives benaventurada en la visión de Dios, de Dios Padre que te hizo alta criatura, de Dios Hijo que quiso ser generado como hombre por ti y tenerte como madre, de Dios Espíritu Santo que en ti realizó la concepción humana del Salvador. Oh Purísima, oh María Dulcísima y Bellísima, oh María Mujer Fuerte y Reflexiva, Oh María Pobre y Dolorosa, María Virgen y Madre, cercana a Dios en tu gracia, en tus privilegios, en tus misterios, en tu misión, en tu gloria. Oh María, asunta a la gloria de Cristo en la perfección completa y transfigurada de nuestra naturaleza humana. Puerta del cielo, espejo de la luz divina, santuario de la alianza entre Dios y los hombres, deja que nuestras almas vuelen tras de ti, deja que se eleven tras tu radiante camino, transportadas por una esperanza que el mundo no tiene, la de la dicha eterna. Consuélanos desde el cielo, oh Madre Misericordiosa, y por tus caminos de pureza y esperanza, guíanos un día al encuentro feliz contigo y con tu divino Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado, por favor deja un like y comparte el video con tus seres queridos para llegar a más personas. Recuerda también dejar en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti en oración. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor cuide tus pasos. Gracias. Gracias. Gracias.